Y vamos a ver lo que tenemos en la agenda del día de hoy, casi en el final, recién del contrato de obra con el Ministerio de Educación. Lo que veíamos recién nada más, ¿no? Más del 80% terminado. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, la empresa adjudicataria, que es una empresa jujeña, Paredes, digamos, había serios inconvenientes con el tema del contrato, digamos. O sea, la forma en que había sido adjudicada no le terminaba siendo rentable. Se llegó a una negociación amigable, digamos, ¿no es cierto?, rescindiendo esto. Y ahora quedan cuatro etapas, digamos, por hacer lo que se piensa hacer en cuatro etapas. Es una obra que tiene problemas de financiamiento, no lo tiene. No lo tiene porque, subjetivamente, cuando se llamó a la licitación, casualmente, ¿cómo se alimenta la financiación de esta obra? A través de un fondo fiduciario que está constituido por la venta de los inmuebles que tiene el Banco Provincia Residual. Y estos se han vendido, fincas, varios inmuebles. Es una cuenta que tiene los fondos suficientes. ¿Cuánto falta por hacer? Y se calcula unos 200 millones de pesos. ¿Qué está faltando? Están faltando los ascensores, está faltando el aire acondicionado. Están faltando las aberturas y están faltando las obras de arquitectura finales, digamos. O sea, las que se van a hacer, según dicen, por separado, en cuatro etapas distintas. ¿Corre riesgo la obra? No corre ningún tipo de riesgo. Jurídicamente está ordenada y el financiamiento prácticamente está asegurado. Homologa en acuerdo salarial de camioneros, sí. Casi, casi le diría que es un desafío, digamos, a lo que había pedido Alberto Fernández. No prudencia en este tema. ¿Por qué? Porque, bueno, logró llevar adelante una paritaria para el primer semestre del 2020 del 26.5%. ¿Cómo se paga? 16.5 ahora en febrero, el 10% en abril. Con esto cierra una paritaria del 49.5. Un poco lejos, ¿no es cierto?, de la inflación que está en el orden del 54, pero es una paritaria importante que, de alguna manera, lo que eran las pretensiones del gobierno, superan esta expectativa. El gobierno pretendía algo menor, como una forma también de bajar el gasto público y de ponerle un freno al proceso inflacionario. La realidad es que camioneros, de alguna manera, se salió con la suya. ¿Es el acuerdo más fuerte? No. Revisando el año 2019, hay cinco gremios que lograron acuerdos por arriba de la inflación. Lo hizo el gremio de encargados de edificio con el 59%. La inflación del año 2019 fue del 53.8, ¿sí? También lo hizo las entidades deportivas con el 58, construcción del 57 y hay dos con el 54. Estaciones de servicio y bancarios. El resto, todos estuvieron por abajo de la inflación. La polémica de nunca acabar con los colectivos de dos pisos. Así es, 16 accidentes en tres años. Más de 64 muertos se han tenido, digamos. Hoy está instalada la polémica. ¿Por qué? Porque se metió el Ministerio del Transporte. Hubo alguna expresión, ¿no es cierto?, del Ministro, que dijo en 60 días vamos a definir si tienen que seguir funcionando o no. O sea, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es el destino de los colectivos de dos pisos? Si usted googlea va a encontrar cualquier tipo de bibliografía respecto de esto. Gente a favor, gente en contra, gente que dice que por la estabilidad no pueden estar. Va a encontrar de todo en esto, ¿sí? Hay países que lo tienen absolutamente limitado. Australia lo sacó, Estados Unidos lo sacó. Bueno, va a encontrar de todo en este marco, ¿sí? La Argentina va a tomar una definición aparentemente de un tema que es intrincado y difícil. También si googlea, va a encontrar que este debate en la Argentina lleva muchos años, digamos. Va a encontrar artículos periodísticos del año que le parezca. Bueno, hoy se volvió a instalar. Ahora, este último accidente tiene que ver con que el chofer se durmió. También se instaló el debate respecto del descanso que tienen los choferes. Hay un estudio del CONICET del año 2012. Hay expertos que opinaron el mismo, los choferes descansan mal, la forma en que lo hacen tampoco es la más deseada. 24 años tenía y se durmió aparentemente esto. Las declaraciones de su compañero pasan por otro lado. El otro tema del debate que hay es el cinturón de seguridad. Hay un protocolo desde el mes de octubre, pero no se cumple mucho. Usted se imagina de noche, compra un pasaje con el coche que se hace cama, ¿cómo hace para ponerse el cinturón? La realidad es que es un tema delicado. No es de fácil solución. Y cualquier solución que se le busca va a haber cuestiones. Que se pueden atacar inmediatamente, como el cinturón, u otras que pueden tener una solución en el plano mediato. Cambiar el parque automotor de los mercados de colectivo no va a llevar menos de 20 años. Un debate que va para largo, pero tiene que haber una definición, tiene que haber un destino, tiene que haber un objetivo. ¿Qué queremos hacer con esto? O cada vez que haya un accidente, vamos a volver a opinar todo.